Los 5 mejores mandos universales para televisión LG, no te los pierdas. Recientemente compré el universal mando a distancia para LG Smart Televisión AXV 75095308 AXV 74915324 y estoy muy contento con él. Es compatible con todos los mandos a distancia de LG Televisión, lo que me resultó muy útil. El diseño es moderno y la calidad de los materiales es excelente. El mando es muy intuitivo y fácil de usar, con una gran cantidad de botones para controlar todas las funciones de mi Smart Televisión. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomiendo a todos los usuarios de LG Televisión. He comprado el mando LG Smart Televisión, universal mando a distancia para LG Smart Televisión AXV 75095307, y estoy muy contento con él. Es compatible con todos los modelos LCD LED 3D H de Smart Televisión y tiene botones para Netflix y Amazon, lo que me facilita mucho el uso. La calidad de los materiales es buena, y la sensación al usarlo es suave y cómoda. Además, es muy fácil de configurar. Estoy muy contento con la compra, ya que me ha solucionado el problema de usar la antigua mando. Recomiendo este producto. Recientemente compré el mando original Universal LG AXV 75095308 para mi televisor LG. Estoy muy contento con el producto. Es muy fácil de usar y se siente cómodo en la mano. El diseño es moderno y elegante, y los botones se sienten bien al tacto. Además, es compatible con la mayoría de los televisores LG, lo que me permite controlar mi televisor con facilidad. Estoy muy satisfecho con la calidad del producto, y lo recomiendo encarecidamente a cualquiera que busque un mando a distancia para su televisor LG. He comprado el MIGER CACV 75095308. Reemplazo mando a distancia para LG LCD LED Smart Televisión y estoy muy contento con la compra. El mando a distancia es muy fácil de usar y se siente cómodo en la mano. Tiene todos los botones que necesito para controlar mi televisor, incluyendo los botones para Netflix y Amazon. Estoy muy contento de que el mando a distancia funcione con mi televisor LG sin problemas. Lo recomiendo a todos los que necesiten un mando a distancia de reemplazo para su televisor LG. Acabo de comprar el mando a distancia universal para Samsung con Netflix. Prime Video y Rakuten Televisión Batom para Samsung Smart Televisión LCD LED 4K HDR TVS todos para Samsung Televisión Mando a distancia. Estoy muy contento con mi compra. El mando es muy fácil de usar, se siente cómodo en la mano y los botones son intuitivos. Además, el mando es compatible con todos los modelos de televisores Samsung. Estoy muy contento de que tenga un botón para acceder directamente a Netflix, Prime Video y Rakuten Televisión. Esto me ahorra tiempo y esfuerzo. El mando a distancia es un gran producto y lo recomiendo encarecidamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.